El Tuscan Grill Restaurant se desarrolla bajo una ambientación más intimista que impira bienestar. Es otra de las opciones gastronómicas que nos brinda el Celebrity Constellation. Para esta propuesta claramente se buscó generar un espacio más acogedor y sin duda más lujoso también. Boxes revestidos en capitones de cuero y sillones tapizados en color verde van armando este comedor tan personal. La vedette del lugar es una cava que alberga y exhibe las importantes etiquetas con las que cuenta el restaurante. Grandes arañas en líneas rectas y curvas iluminan todo el ambiente por las noches, mientras que durante el día las cortinas de madera filtan a luz solar y aportan el toque cálido al salón. Sobre un sector observamos como un plano divide el espacio generando un respaldo para diferentes mesas ubicadas de un lado y del otro del espacio. El mismo plano se encuentra desarrollado con un capitoné en cuero marrón y a su vez repite líneas curvas utilizadas en el diseño de todo el restaurante. Estas líneas las encontraremos no solo en las arañas que penden del cielo raso sino también en toda la alfombra que cubre el salón del Tucán Grill Restaurant. En este restaurante para darle un toque de sofisticación se utilizaron copas y vasos en murano color rojo. ¡Suscríbete al canal!